Cae la noche en la isla de La Palma y el incendio avanza sin control. Ya son más de 4.500 las hectáreas arrasadas por el fuego. Las llamas queman matorrales, pinos, zonas de cultivo y también viviendas. Según datos oficiales, son 13 las casas afectadas. Durante el día de hoy se ha tenido que desalojar a muchas personas de Punta Gorda y de Tijarafe. Más de 2.000 que han acudido en una primera instancia al pabellón municipal Severo Rodríguez en los llanos de Aridane. Y desde allí han sido reubicados en diferentes puntos donde pasarán esta noche. También el personal de urgencias del Centro de Salud de Tijarafe ha sido trasladado al punto sanitarizado avanzado de Punta Gorda. Las autoridades piden colaboración a la población en caso de que se les pida desalojar sus viviendas. Además, ruegan extremar las precauciones también en la carretera. La LP1 y la LP4 han sido cortadas a consecuencias del incendio. Ahora mismo el fuego está declarado fuera de control y preocupan las próximas horas. Los efectivos terrestres seguirán trabajando durante toda la noche y se espera que para mañana se incorporen dos hidroaviones.